Demi Lovato habló de la sobredosis que casi la mata Demi Lovato habló de la sobredosis que casi la mata En julio del 2018, la cantante pop estadounidense tuvo que ser internada de urgencia en un hospital de California por consumo en exceso de fentanilo En plena recuperación, se expresó en Instagram sobre su salud. Los detalles, en la nota. . Luego de festejar seis años sobria, Demi Lovato tuvo una recaída y posterior sobredosis que casi le cuesta la vida. . Esto marcó un antes y después en su vida, ya que tuvo que realizar una nueva rehabilitación y alejarse de todo lo que la rodeaba, incluso de sus amigos. . En ese centro médico cumplió los 26 años y tras unos meses de trabajo, pudo salir más sana y lista para tomar las riendas de su carrera. . Este marzo de 2019 la cantante pop estadounidense habría cumplido otro año más sobria y así lo recordó en sus redes sociales. . 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 Durante dos días no sabíamos si lograría sobrevivir. Si lo consiguió fue gracias a todas las oraciones que rezamos por ella. . Lobato consumió fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina. Esta sustancia fue la misma que le produjo la muerte al cantante Prince. . En un comunicado en Instagram, la artista contó cómo estaba luego de la sobredosis, Siempre fui transparente sobre la adicción que tengo. . . Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar. Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho. . . Mira la entrevista. . Demi Lovato festejó seis meses sin drogas ni alcohol. . Demi Lovato festejó seis meses sin drogas ni alcohol. . . . La actriz y cantante estadounidense se recupera exitosamente de la última sobredosis que tuvo a mitad del 2018 y que casi le cuesta la vida. . . Su equipo de trabajo la alentó con una gran regalo. Los detalles, en la nota. . 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 Tras tres semanas en rehabilitación, Lovato siguió con su recuperación en su casa y celebra cada logro en sus redes sociales. . 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 En otra foto compartida en las historias de Instagram de Demi Lovato, se ve un llavero que tiene grabada la frase. . 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